En otras noticias, el FBI reveló hoy un video del posible sospechoso de haber dejado un artefacto explosivo en un centro comercial el miércoles. Las imágenes fueron captadas el martes en la noche por una cámara de seguridad de un autobús de la empresa RTD. Según los investigadores, en el video se alcanza a escuchar al hombre hablando con otra persona. Si usted tiene información sobre el paradero de este sospechoso, comuníquese con las autoridades del Condado Jefferson al 303-271-5615.